nuestros canales este nos hayamos conectado porque estábamos preparando absolutamente todo 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 vamos a hacer maletas y quiero que nos acompañen a hacer las maletas porque nos vamos de viaje pero antes vamos a ir siento que están bien lejos y siento que ni siquiera las puedo ver bien así que las voy a acomodar como que de este lado aunque estén lejos así para leerlas como ven aunque el abierto de luz ah porque miran de toda la luz verdad chicas toda la luz empoderada que tenemos que tener para que todo se vea espectacular en el en vivo pues yo creo que así porque no sé dónde poner el aro de luz cómo están bienvenidas 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 bienvenides bienve todo bienve todo las que estén aquí vamos a hacer las maletúquis porque nos vamos de viaje no les vamos a revelar a dónde por el momento no pero pronto lo van a saber obviamente vamos a grabarles la vamos a irnos un viaje exprés dice hoy tengo hoy tengo unos minutos y qué bendición la cuchara oiga a la playa dice brenda dice a ver adivinen a dónde adivine adivinador a ver quién adivina adivina a dónde van mendicos vianey lomas el sol amerita hola mis becerras carmen luque saluditos carmen beca reyes luis que corto cosa me gusta mucho su decoración bárbara la decoró ay no me acuerdo cómo se llama pero lo voy a buscar y se lo voy a poner ahí en el en el instagram a usa muchos dicen que a la playa otros dicen que al país vecino otros dicen que con vanesa otros dicen que a tampico otros dicen que a la del bebé otros dicen que a tijuana hay un chorro de versiones diferentes leticia delia fuentes pero antes vamos a ir al hospital porque mi marido está enfermo fíjense que sigue con esa yo digo que es como una especie de alergia lo que le está pasando porque voy a hacer la maleta porque sigue enfermos así que esté enfermo entonces vamos a llegar a consultar porque no queremos que donde vaya a andar pues obviamente de ejemplo que estoy haciendo un vídeo rápido con que va con vania san antonio six flags colin hombre pronto van a saber las que nos siguen ya han de sospechar a dónde las nubes pasas de nubes ya saben que hago mis vídeos cortos donde hago resúmenes y que guau 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 entonces vamos a hacer el videíto bravo donde vamos a hacer maletitas lo pongo por acá a mí me encanta grabar las historias espero que les guste me digas van a lo del bebé a ver algo por eso el bebé pues si van a saber a dónde tienen que estar súper pendientes ah miren mejor acá las pongo siento que acá están mejor y las puedo ver mejor ándale aquí está mucho mejor dice yo creo que si van con van tú dijiste que irían pronto pero sin decir no vamos a decirles pero lo van a saber al rato les grabo vídeo ya saben pero el punto es que vamos a ir al hospital fíjense que este ustedes saben que mi marido desde que regresamos prácticamente de dónde desde Cancún yo creo desde el año pasado ha sido de que se enferma la garganta y luego que se enferma de la del estómago y luego que anda que de la garganta y total ahorita empezó otra vez de la garganta yo la verdad siento que es una especie de alergia a mí me da la impresión que es como una alergia este yo siento que es como una tipo de alergia la verdad la que siente porque ya se me hizo demasiado pero como vamos a viajar este fin de semana nada más nos vamos la verdad si quiero que que o sea no bueno él más bien no quiere irse sin consultar porque pues no quiere sentirse mal allá me veo para entrenar porque ando bien obsesivo con lo del gimnasio ya saben ustedes que para mí el gym is very important ahorita bien está precisamente en el baño ahorita va a ser su maleta también va a estar con ustedes haciendo la maletukis este dice ay Luis que ángulo que ángulo que feo ángulo acomodanos dice pues es que aquí las puedo estar leyendo en mi vida si si del otro ángulo pues no las no las puedo estar leyendo después dice pienso que no podrán salir es día santo tal vez Dios no quiere que salgan y respeten esos días dice Lorena es Peter fíjate que yo de cierta manera pienso no o sea como tuve la parte de que hay veces en las que por alguna situación es como de no tanto porque sean días santos o no yo creo que a Dios no le va a querer que te yo creo para mí mi Dios en el que yo creo no no creo que sea un Dios que te castigue que te quedes en su casa no pero yo creo mucho en que la vida te va avisando que Dios te va avisando y si le dije si lo contemplé si le dije Aldo wey si no vamos pero luego Aldo no si vamos que no se que también este pues esa parte esa parte de Aldo de no dejarte tumbar esta chida wey la verdad dobla bien la ropa no seas chambón dice Bárbara Garza pásate Bárbara como si yo te fuera a decir como doblas tu la ropa en tu casa tu enfócate en el contenido y que te valga Mouser como doblo la ropa saludos desde Perú con órganos con quien con órganos tú es no se llama Olga pinche Aldo cuando me tiran carro a mi el otro está bien contento pero no le pueden tirar carro a la Alda porque se ataca bendiga con mi seguidor ahora no dice con mi seguidor ahora no ay no Mónica Madrigal dice ay ahora es pesa que grosa y ahora es pesa o sea son bien mamonas wey porque aquí unas a otros pueden tirar el carro que sea verdad pero nosotros no podemos tirar carro porque luego nos tiran nos este nos se ofenden que es grosera ya mija ya dice hola mis amores Luis doblala doblamos muy bien Luis las mujeres doblamos muy bien la ropa ay que bueno mi amor por eso yo no soy mujer entonces hola amores los que los que tiene Aldo son los efectos de las vacunas del COVID lo que está tú crees rosario fíjate que ya van varias personas que dicen eso wey yo ya hice mi maleta literal ya estoy listo bien rápido soportal soportal Luis que cuerpazo que cuerpazo te portas monica madrigal gracias moni si yo digo lo mismo van con van a visitar no esperense todavía no hagan conjeturas ahorita les voy a grabar video y de hecho les voy a grabar video del trayecto que voy a subir después este para que estén súper pendientes voy a llevar esta me gusta mucho llevarme esta esta bolsita un color rojo diadreto llevo mis pastillas de la felicidad llevo mis pastillas de la felicidad ya no pueden faltar ya ya grabé acá voy a poner a cargar acá el este dice con quien te vas a comprar dice por dios porfa dinos a donde van no le decimos Aldo si les voy a decir bendiga pero al ratito se van a enterar no sean impacientes pero al ratito se van a enterar ya saben que siempre les decimos todo no anden de liosillas no anden de liosillas venenosillas Luis que pasó en México que pasó en México de que o que a veces yo ni me entero tú platícame ya estoy pero ahorita vamos a llegar a la consulta llevo el cargador la caminita si tiene para cargar si creo que es para cargar es como que ya lo voy a cargar yo digo no dice ya había dicho en un live a donde iban hoy y auditoría donde está hola Luis que Dios los acompañe en el camino huracán gracias huracán dice Luis no permitas que el amargado de Aldo te hable así de feo Celia García está en el baño dice hello hello una actividad como no vas como vas no vas a estar lista si no doblas la ropa que este metiche que si como doblo la ropa que si como me limpio la cola me gustaría que fueran a ríos que es eso Luis no me estás pidiendo opinión pero algo que puede traer una bacteria en la garganta así estaba yo María Isabel María Isabel yo digo que es como alergia güey la verdad yo digo yo digo que más bien es como una especie de alergia porque ya se me hace mucho la verdad mucho 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 ah ya estás listo ya te cambiaste y todo y esta maletita y esto que hace aquí ah lo traje para ponerlo pero pues como estaba haciendo la maleta acá entonces quítamelo sácamelo de aquí del cuarto yo aquí te dejo y me haces un desmadre de la casa pero porque ya estás escandalosa no sé si que lo muevas no y luego estás en mis cosas o sea chico, papá y mamá pero te gusta hacer no, no, no te gusta hacer y no que te hagan que ole amor esa agua está buena si es mía esta grandota cuántos cambios te vas a llevar toma vitaminas dicen el mendijo sudor me da una comezón impresionante Luis que vaya con un alergólogo gracias chicas en nombre de ustedes en verdad que para eso las enfermedades son bien expertas siempre nos dan un buen consejo pues miren lo sucede vamos a ir ahorita a consultar para que le den un medicamento para que le esté bien porque trae tos trae algo de tos y trae algo de tos y pues ya dice que se fuera a poner la ropa doblada dice bueno es que también muchas son señoras las que nos ven y hay que en esa parte soy empático para ellas es importante como como doblan la ropa hola yo ando a resfriar también con una tos aunque vacunarme con la influenza animal dice sin Liliana miel con limón saludos buen viaje hermosos que están que se mejore Aldo y pueden ser las secuelas del COVID feliz viaje pues mucha gente dice que pueden ser como lo de las vacunas o sea que a veces pasa con el tema de las vacunas y pues no sé no sé cómo lo aguantas tú tan bello Aldo va súper ligero al fin con Vane compran más dice tú ya estás asumiendo ahora quedamos con Vane tan así que decimos qué pedo pero ahorita van a saber Luis te cambiaste la peluca otra vez dice pásate pásate con la peluca se llama prótesis capilar mendiga oye el que traía puesto el azul o sea no va a ser frío no va a ser frío o sea va a estar como tipo salte niña salte ya sabes este cuarto no es tuyo va a estar como tipo 18 grados y así haz de cuenta o sea no va a estar haciendo tanto 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 ¿cómo se dice? es que yo llevo puro short vamos a ir a SF si cabrón ah tengo que llevarme para ropa para ese lugar soporta soporta me voy a llevar dos negras así dos negras ¿crees que la gente me bube porque son iguales? me va a liberta entonces sabes que me voy a llevar otro tipo de tenis no me voy a acordar no me voy a acordar aquí a moción allá ¿a poco te vas a llevar también para te vas a llevar también para entrenar ay yo no quiero entrenar chicas yo me lo voy a tomar de relance yo no voy a andar entrenando ustedes creen no wey yo lo que menos quiero es irme a entrenar honestamente yo aquí la vida loca muevo mis guaretas mis guarapetas y también me llevo yo las cosas que con las que duermo porque me llevo un conjuntito ay te caes chica papel mamá a ver vamos a ir a hotel pues lo que encuentre a ver este dentro de una bolsita para unos temisitos ¿tu carro está ahí para el cable del iphone? no si ay wey antes de que se me olvide voy a echar mi cargador del iphone porque yo no tengo cargadores del iphone nada más tengo uno y tú de este tu pasaporte tu viso ¿no me echaste? ay wey entendió entendió tenemos dólares no sé ah sí ¿quién? Feria me caga trae pinche Feria ahí tenemos un poquito de dólares hija no sé bien donenos chicas ay sí donenos llevas tu bici llevas todo ¿verdad? donenos luego luego Luis sacando el cobre papi ya Luis a ti no se trae un culo como a mí esto es cola esto es sabroso esto es chico, papá y mamá chico, chico, chico chico, chico Empurando Dicen por acá ¿SF es con short? ¿SF es con short o no? Sí, con short Llevo short ¿Para SF? Sí ¿Sabes qué es SF? Sí, se movió O sea, no llevas No llevas este Pantalón Sí, llevo también pantalón Pero también llevo short Ay, no, no llevo pantalón Al cabo me compro en Ross ¿En dónde? En Ross La ropa más rata Dice El que no enseña no vende Ay, Perla, ¿por qué lo borran, mendigada? ¿Por qué no llevan a Doña Chelita? Ay, porque me voy a llevar a la suela Dice Six Flags No, con mi mamá, voy a ir después Mejor los invito a los nogales de tu casa Está como una hora y media Austin, Texas Dice Luis, el cuerpazo que se te ve Gracias Y la panzota Hoy, ¿qué es amor? Viernes Dice muy bien, Aldo ¿Andas? ¿Hoy es viernes? Hoy es miércoles, ¿no? Miércoles Entonces vamos a andar jueves Te ves también, Luis Dice Ofelia Gracias, Ofelia Besos También consentidos Que se diviertan hermosos Dice Ceci Lara Dice Muy bien, Aldo Ando bajas en defensas Ando bajo en defensas Aldo en viva la vi Te vi en viva la vi Beca Reyes Ay, pues diría que no me No me etiquetó en la mamá Los veo desde la ley de Oteja Ya sé que van a Ay, Liana, qué bárbara Andan desde liosa Se llama Peluquín Dice, no le digo Güey, se llama prótesis capilar No sean mendigas Van a San Francisco Güey, por su culpa Todo el mundo le dice peluca A mi cabello Bueno Es que la peluca, güey Es porque es de cabello Sintético Mi cabello es cabello natural Pero no es tu cabello Güey, claro que sí O sea, es mamona No es Si vas a querer ir al 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 Muguerza Sí, ¿por qué? Me da hueva Pero vamos Amor, es que prefirirme Con cantamiento Sí, pues sí Sí, mejor Con medicamentos No vaya a venir No vaya a ser siendo No vaya a ser el niño ¿No vaya a ser qué? ¿Pero le afecta el embarazo Por tantas personas de carretera? Se me hace que me afecta A mí me afectada Por el embarazo A ver Recapitulemos Rápido Champú, jabón Sandalias Y zapatos Shorts Camitas ¿Para qué lleva champú y jabón? Siempre me gusta llevarme Fíjate Eso es porque yo siempre La verdad Vamos a Estados Unidos O sea, ya hay Todo lo que Aldo vista y calza De Estados Unidos Del arroz Del mojo De la sable Chiquis Camarónica Nunca voy De las aules Chiquis Rostro No necesita Aule Pobre las jodidas Me gusta tu recámara Dice Blanca La orden, bebé ¿Y qué voy a comprar? ¿Eh? ¿Qué vas a comprar de qué? De la recámara Ah, no Yo ya me voy a ir a otro cuarto Si ya te la voy a dormir conmigo Ya, no Aquí no hay nada que hacer Tú sabes Yo no voy a andar montallando Habrá alguien que quiera dormir conmigo Vamos a ver qué ¿Qué? ¿Qué? Dime Ahí voy, chicas Me cate la luz de la breje Lalo ¿Qué? ¿Qué? Lalo Voy No, estoy miento Estoy mecerra No me las dejes solas Y orinar Les dije que había ido a orinar No, ya había salido de orinar Ya me hice un chingo Estaba dejándola Preparando la comida de las bebés Dice Mínimo pongan a los gatitos Para estarlos viendo Dice Marisela Luis, maneja tú Porque si le dan medicamentos Lo le puede dar sueño No es injerto Es peluca ¿A dónde van? ¿Hontan, chicos? Dejen a Luisito Anda muy hormonal Llévenme Dice Mira que bendigo Y aparezco señor El otro señor dejó todo Van a Six Flags Sí, sí Vamos a Six Flags Ya Para que nos andamos con Vamos al Six Flags Oigan Si alguien ha ido a Six Flags Este Me podrían decir Si tengo que llevarme traje ¿Habrá juegos para mojarte? Sí, verdad Saludos Dios los bendiga Qué guapo Luisito Gracias Elizabeth Qué linda Te mando un beso Dices Ah, tengo mi Ay, te voy a sacar mis lentes No sé No te vas a mojar Llévenme Dice Hola Luisito Qué alegría me da Pero antes vamos a ir al hospital Vamos a ir al hospital Qué guapo te ves Luis Gracias Fíjate que hoy todo el día Me han dicho eso Que me veo súper guapo ¿Por qué será? Ay, sí Oigan, ya decidí algo Pero ya no les voy a decir nada Nada más ustedes observen Porque pronto van a ver Algo en mi vida Pero no les voy a decir nada Porque este Porque quiero vivir Este proceso yo solo ¿Qué Luis? ¿Algo? ¿Algo? Saludos Luis Yo les doy bien honesta Cuando mi esposo y yo viajamos Yo no quiero hacer ejercicio Y yo voy a relajarme Pásenla bien Es que a mí me Bueno, es que si para ti es Estresante hacer ejercicio Es muy válido A mí hacer ejercicio me relaja Esa es mi ventaja A mí no se me hace como Este Así como que Ay, voy a hacer ejercicio Qué hueva No a mí Porque yo no lo veo como una hueva Yo lo veo como una relajación Que pasen excelentes días Yo voy Invítame Luis Dice Vente a ver Bárbara Hola Luis Este No debes de enseñar A hacer los cuadros Aldo nos debe de enseñar A hacer los cuadros decorativos ¿Esos? Luis es que estás muy guapo Gracias mi amor Aprovechen Teniendo hijos Ya no van a poder Toda la gente nos dice Que teniendo hijos Es que ya no vamos a poder salir ¿Por qué, güey? O sea Un hijo ¿Qué pasa? Porque la gente en general Es pobre No tiene dinero Vale, madre, güey A veces atreve a decir Lo que nadie se atreve Ya porque no tiene dinero Oye, pues es que la verdad En el fondo tienes razón Yo no digo que no En el fondo sí Sí tienes algo de razón En esa parte La gente que batalla es pobre O sea, no tiene dinero Para pagarle a alguien Van con Vanessa Miren, vamos a ir Pero vamos a grabar Yo no voy a obligar A Vanessa a grabar La gente que se prepara Financieramente O que trabaja mucho Que uy, uy, uy No siento que no sea sencillo También es complicado Porque viajas con una nana Viajas con alguien Que te va a ayudar Y ojo Porque luego se atacan muchas De que Ay, pues para qué vas a tener hijos Si no tienes una nana Ni que fuera ni la primera mujer Que tiene una nana Ni la última Yo me estoy preparando Para que la nana me ayude Me auxile Me diga A ver, cambia el pañal Mijita, ayúdame aquí Ayúdame la llada A ver, prepáramela Vives, cárgame la maleta Mijita, acá A ver, ya me cansé Mijita, se me durmieron los brazos Voy al rumol Voy acá Espérame en la camioneta Espérame acá Espérame allá Yo veo Mi amiga Isaris Pobrecita O sea, ella llega A un lugar Y tiene que bajar niña Y ir a comprar un dulce Y luego regreses O sea, un dulce No para la niña Sino cualquier cosa Y luego Súbela Móntela No, yo A ver Voy a bajarme la tienda Te esperas aquí Lucy No sé, un ejemplo, ¿verdad? Cuídasame, bebé, cinco minutos Todo bien Perfecto, vamos Ayúdame, cárgame todo Acá y allá Pues obviamente Tienes gente Pero la gente Que no le trabaja duro O que le trabaja duro Pero no gana Que no tiene Pues un hijo Es una complicación enorme Porque aparte de trabajar Y partirse la madre Se da cuenta Que no le alcanza el dinero Y aparte tiene las responsabilidades Del huerco o la huerca Pues no ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí Pues Ya, ya, ya Ya les platicaremos Cuando tengamos los hijos, ¿verdad? Porque capaz es que Vamos a hacer un live Vamos a decir Ay, chicas Fíjense que no hemos salido A ningún lado Tenían razón No hemos salido A ningún lado Alexa Apaga la lámpara de alta Alexa Esta po... Entende Ay, chicas Es que andamos con las maletas Ahorita ya nos En la camioneta nos Ya me ven ¿Qué está pasando? Que se me congeló la imagen No es mi internet La imagen está congelada Ya se ve Sí, aquí las traigo Es mi pinche gorroso Es mi pinche gorroso Y me hartó Cuando anda de gorrosa Que es bien gorrosa, güey Me escuchó Sí, güey Es bien gorroso Gorrosísimo Tiene bien a... ¡Lalo! 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 ¿Qué pasó? Dice ¿Por qué no jala el todo? ¿Por qué no jala el otro? ¿Por qué no el todo? ¿Por qué no el otro? ¿Por qué no aquello? Me lo apachorruda Hasta la madre Leti Perales dice Ay, Leti Así es mi esposo Cada quien interpreta Lo que quiera interpretar Mi familia Ya lo conoce como es Así que yo no me estreso Dice Pero ahí estás, güey Ya sé, güey Pues así es el amor A veces te harto poco a ti No, no tienes No, no he tenido pareja No sabes que así son Las relaciones en general Cállate A lo mejor pide Y le dio siempre a tener Mi marido ya lo conocen Es un hablador Eso sí Con Ustedes díganle que sí Y ya Dice Buen viaje Qué guapo Gracias Más que tal No con las empanadas Tú eres un hermoso Luis Perales Ay, gracias Perlita Las empanadas Me las llevo adelante ¿No? Sí Ay Llega no con carbohidratos Después de las dos En la tarde Tú lo vas a maletar Ay, sí, cierto Bueno, tú al hospital Yo me la llevo al hospital Allá para Dale ¿Vas hospitalia O al hospital de Alcan Alcan Mugercita Pues que está más cerca O al hospital O al Santos Se me hace que va a ser más rápido Bueno, hospitalia está más cerca Pero hospitalia es lento Bueno Eso sí Se me hace que en el Santos Aunque la última vez no Dependiendo si hay gente Y se me hace que ahorita si hay gente Dale al Santos Dale al Santos Porque ahí como quieras Si hay poquita gente Nos vamos a Al Mugercita que está enfrente ¿Por qué no la vi de una vez en Mugersa? ¿O tal vez Mugersa? Si en otras Mugersa Es más difícil que haya gente Que también es lento, ¿verdad? Es que depende Todo depende de la gente Que haya Y el médico que esté ¿Cómo te sientes? Igual mal Agripado Ay, Luis Por eso nunca se le quita Los iconos Porque tú siempre tienes que Ay, Leti Porque mira mi vida Yo me voy a desgastar la vida Si yo quiero cambiar a la gente A la gente hay que aceptarla Como es Si no Pues mejor me voy, ¿verdad? Pero como yo lo Sí, amor Porque como yo lo quiero Como es Ya lo conozco Y cada quien El que lo quiera Conoce a mi marido Como es ¿Y qué está diciendo la perra? La Leti Perales Que dice que Hace un comentario Y dice Ay, entonces Quiere decir algo Que no sé Que guau, guau, guau Como que ya sabes Gente que se toma muy a pecho Lo que dices Digo, voy a Puedo conocer a mi marido Que es bien hocicona ¿Pero por qué? Porque dices Que el dinero Y que guau, guau, guau Ajá ¿Y qué me refuso? Que el pediatra Que pues que siempre Creo que dice Que no siempre vas a tener Y que Ah, no, pues yo sé Yo sé que no Siempre voy a tener Pues y cuando no tenía Pero es que Ahí va A lo que voy Derecho mal Pero es que voy a buscar A ver si hay algo Por aquí, ¿no? No, yo no he visto Por aquí nada Bueno, entonces le voy a dar Pero por aquí también salgo, ¿no? ¿O no? Ah, pues como veas Yo, bueno, sí Sí, también salgo Es que obviamente No es No es de que Siempre vas a estar arriba Ah, yo sentí que Como que estaban Haciendo un hospitalito Por aquí, pero no El día que esté abajo Pues te vas a chingar, ¿verdad? O sea, como cualquier otra Y ya me va a tocar Escuchar a alguien que diga Los pobres batallan Y yo ser pobre O sea, es nada más Aparte, mira La gente siempre te va a criticar No, pero es nada más Disfrutar Es nada más Disfrutar el proceso Y ya ahorita yo tengo Y puedo decirlo Mañana no Y a lo mejor Me voy a decir que chingar Entonces todo va a depender de Por lo pronto Ahorita yo pienso Que no me voy a Preocupar por eso O no voy a batallar Si el día de mañana Me ven bloqueando Y me dicen Ay, chicas No me alcanzó Para que alguien me ayudara Y ando batallando tanto Ah, bueno Pues como van a decir Mira Aparte Yo creo que ser pobre No es como tan literal Así O sea Bueno, yo creo que Abarca mucho también De cómo lo interpreta Cada quien A lo mejor para alguien Dice Yo con lo que tengo Yo para mí Me siento A lo mejor para alguien Porque todo es como Todo es relativo O sea, a lo mejor Para alguien que tiene mucha lana Yo estoy bien jodido ¿Verdad? Así que Luis está bien jodido Mira la camioneta que trae Mira la camioneta Me gusta hacer ejercicio Porque soy dueño De mi tiempo Porque principalmente Hago lo que me gusta Porque venimos de abajo Y sabemos lo que significa La carencia Yo creo que también es Pues tampoco nos tenemos Tanta carencia No, no, no Pero si sabes lo que es Porque en mi casa Yo creo que en la tuya También es No prendan el clima Porque no hay dinero Desde chiquito Era de que O no tenías clima O tenían No sé si te llegó a pasar O compraban un clima Y todos dormíamos En la misma habitación Para tener el clima Para todos Pero yo no lo sufrí No, es que no es de sufrir Pero obviamente Es una carencia Una carencia Que hay mucha gente Que no tuvo Es que la bronca Es cuando ya conoces La comodidad O así conoces la carencia Si a lo mejor Todo el tiempo Vives así Pues es tu forma de vivir Entonces, obviamente Al momento de que vives conmigo Yo te digo A ver Prende el clima No pasa nada Con prender el clima No pasa nada Con que gastes Porque yo soy de gastar Gastar y gastar Me encanta Porque para eso me chingo Entonces digo Ahí ya dices Ay, no mames, güey O sea Si no vivía cómodo Pues yo te digo Hasta que no conoces Hasta que no vas Tú, bro Ya conoces lo demás Pero aún así Pues, te digo Todo es muy relativo, güey Tú, bro Vive tu momento Y ser feliz Con lo que tengas Como tengas Con lo que sea Tú ser feliz Guau, guau Haz lo que te gusta Diviértete Hay gente que es feliz Yo cuando andaba Cuando me iba a la facultad En el camión Momentos que recuerdo Muy bonitos Me iba dormido en el camión La cabeza me iba rebote y rebote Y me iba bien contento Entonces, cada quien La verdad Ay, no Yo cuando iba a la facultad Y que me tocó Ir los primeros dos semestres En camión Yo sí le sufría Güey, no me gustaba Ir en camión Es que yo Yo nomás rezaba Porque no me tocaba parado O sea, que me tocara sentado Porque sentado me dormía Como estaba muy lejos De la facultad Aldo y yo estudiamos En donde mismo Entonces, la verdad Estaba súper lejos A dos horas En la vida de la casa A dos horas Imagínense, dos horas De donde vivimos Porque vivimos Por la misma zona Imagínense que estábamos Del norte Y estudiábamos En el sur de la ciudad Teníamos que atravesar Toda la ciudad Entonces Yo tomaba Entonces cuando Tu fuiste a la facultad Yo la primera vez Que me fui a la facultad Yo me tomaba Un camión, fíjate De mi casa Al centro de San Nicolás Y luego del centro de San Nicolás Al centro de Monterrey Y luego del centro de Monterrey A la facultad O sea, tomaba Tres camiones Tres Era la misma facultad Tú estabas Arriba y abajo Pero yo tomaba De mi casa Al centro de San Nicolás Y del centro de San Nicolás Yo tomaba el 209 Porque a mí me dejaba El 209 En la facultad Porque yo entraba por abajo Y tú entrabas por arriba Yo tenía que tomar otro Que me dejara arriba Porque me tocaba caminar Un chorro Si tomaba ese Bueno, con el tigrebus No te esperaba Yo me esperaba el tigrebus Ese jamás lo vi Fíjate Todo el mundo decía El tigrebus Yo no supe Yo nunca supe Dónde El mendigo Te formabas Venía el camioncito Y te llevaba Y ya Y chico, papá y mamá Entonces Ese era mi circuito Oh, ¿de dónde voy a ir ahora? Sí, yo dije ¿A dónde vas? A la clínica 6 Sí, hija Vamos a LIMS Para que te consulten A las 10 de la noche Regresate Bombas A LIMS No me paro Como no tenemos Un doctorcito de confianza No, no tenemos Un doctorcito que nos conozca Antes usaba mucho eso, ¿no? Que tenías el doctorcito Que sé El que te atendía Y duraban años Ahora no Ahora los perros Quieren ganar Las perlas de la virgen Se ponen en la cima Y ya quieren volar luego, luego A ver, espérate, mijo Sufre de consultando gente Un saludo Súper linda pareja Gracias, Magdalena Y pagas con tarjeta electrónica Gali López Pero así como gastas Así trabajas Te amo mucho, mi amor Te amo Y la queso Yoridia Gutiérrez Y la queso Que hay muchas que no Queda de Monterrey El transmetro tiene internet No mames, en serio A mí me encantaba Irme en el metro Dice La pobreza no está en el dinero Sino en la actitud Es como dice La pobreza es una cosa Y la humildad Y la chenguera es otra Eso es todo Exacto Yo, aunque no tengas dinero Puede ser bien equitado Exacto, güey Toda la gente piensa Que ser pobre Es no tener dinero No, güey Ser pobre es una palabra Que la verdad Una persona exitosa El dinero le viene por ahí Es que todo, todo Como yo te dije la pasada Todo tiene que coincidir Hay bastante gente así Sí, verdad Mira, clínica dental Yo sí veo un consultorio aquí Digo, chico, papá y mamá ¿Cómo no? Tu mamá no conocerá a un doctor Pues yo la doctora No, es que está bien Que carnicera Para mí es carnicera No, por ahí ves carnicera Ay, pero eres un mamón Muestra las uñas Oigan, a todo el mundo Le encantó las uñas Se ven rojas, pero son cafés Se ven rojas Yo escogí el color El color se lo deben a mi marido Confío A mi esposo Confío en mí Yo siempre confío a ti Él siempre confío a mí Voy a consultar a las farmacias del ahorro Pues también Pues también, pero ¿dónde hay? Ahorita en Sendero hay unas farmacias del ahorro A lo mejor hay consultorio Ah, sí, ahí, ahí me meto Ahí me pongo Yo donde sea, chicas Lo que quiero es rapidez Ya hay que me ayuden a quitar No me importa que me toque una doctora principiante O practicante Una vez me tocó una Me da por ir a la farmacia del ahorro Me tocó una Ay, bien loca la doctora Me dio un tratamiento bien equivocado Y seguí igual No, no Concha doctora loca Pero la verdad Me Gua, gua Gua, gua, gua Me convenció la perra Me enredó Bien enredada Que terminé Bien creída Y tras, mija Me chingó la doctora Salíse con una clase de mencinas de cuenta Se hace cuenta Que los doctores no quieren explicar De que gua, 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 gua Me envolvió Me emperró Me meló Y tras Me gusta mucho verlos Me levantan A votar por Brenda Nuestra amiga Tiri-tiri 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 Veniendo a votar Por Brenda Nuestra amiga Tiri-tiri Es la canción Esta ja, eh, pa' de la canción ¿Cómo? Este 2 de julio Vamos volviendo a nuestra amiga Tiri-tiri-tiri Vamos todos a votar Votar por Brenda Nuestra amiga Algo así va bien A Brenda le mandamos un beso A Brenda mensales La verdad La apreciamos y la estimamos mucho. La verdad, sí, yo sé. Es una persona que con nosotros se ha portado siempre muy linda. Y yo sí quiero que gane para que me dé huesón. ¿Qué? Para ver si se mocha con algo. ¿Qué es huesito? Quiero roñir tantito de lo que le toque. Qué estúpido. A ver cómo. Me vale madre, güey. En serio, en isla. A que me dé tantito hueso. ¿Cómo es la canción? ¿Cómo es la canción? Es que quería desde julio a votar por venda a nuestra amiga. Mira, siempre va a ser así. Cuando la gente te ve exitoso, siempre va a ser así. Ahora, hace algo diferente. Ahora, toda la gente que es artística y que se mete a la política, le pasa lo mismo. Pero ahí están tantos. Ya está León Álvarez. Cuando no era conductor. Pero bueno, ya entró en una época muy diferente. Sí, pero yo te voy a decir algo. Yo prefiero, la verdad, bueno, vamos a entrar en un tema de mucho debate. Mira, aquí no le van a saber ni gente se veía, mija. ¿No? No. Yo a veces prefiero la voz. A veces la fumaste. Es como que sí, como que no. Dependiendo. Pero mira, yo a veces prefiero que a un buen conocido que un malo por conocer, se va a quedar el gobierno corrupto. Se va a quedar cuando... Porque todos los que están ahí rascándole los huevos a los grandes tienen siglos metidos, son una bola de rateros. Entonces, viene Brenda o viene alguien diferente que ya es conocido, dices, bueno, pues... Ay, mucha gente piensa que nada más les lavan la cabeza. Obviamente porque ellos no controlan. Me imagino que si gana Brenda como es diputación, se me hace que como que no... Tiene siempre, va a tener un monstruo detrás de ella que le va a direccionarlo. Ah, por aquí están las farmacias del ahorro, ¿eh? Pero la verdad, yo ya siendo diputado, yo así me metería. Y me dijeron, mira, yo te voy a guiar y que no sé qué tú vas a llevar con la campaña. Ah, guau, espérate. Y yo, sí, sí, yo voy para alcaldesa gay. Y para guau, guau, guau. ¿Para alcaldesa qué? Alcaldesa gay. Tras. Y luego de repente, llego a ganar y que me quieran mandar a chingar su madre, pero a mí nadie me manda. Yo ya soy la alcaldesa y punto. Mi cabrera no me la quitan, ¿eh? Y ya muy perra. ¿Sí me entiendes? También es de que tú... Yo no sé, mira, pero yo sí me gustaría que gana. En julio a votar problema a nuestra amiga. Pues, ¿qué te dijo la Luisa para el mal tanto lío? Me gusta ver con Meraldo todo lo que hace de comer se antoja. Ay, qué rico. A los otros días que necesitas antibióticos. A ver, mira, aquí hay consultorio. En farmacia dice orientación médica. Que guau, 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 guau. Esta es orientación médica, hija. Guau, 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 guau. ¿Qué dice? Pues, voy a ir. Pues, a ver, háblame y si sí, me avisas y me va. Y qué guau, guau, guau. Pues, vamos, amor. Mira, a ver, lunes aviones de dos y de tres a seis. ¿Qué razones? Ay, son las dos. Hasta las dos, dice. De ocho a dos y de tres a seis. No, no van a estar abiertos. A ver, tócale, porque yo estoy manejando. Fíjamelas. Lo voy a hacer. Porque tienen hora de comida los doctores. Porque no hay un sufriente. Este en julio a votar por Brenda, nuestra amiga. No, está cerrado. Está cerrado, guau, guau. Mira, se ven guintas, ¿verdad? Se ven rojas. Pero son cafés. Y qué guau, guau, guau. Son cafés. Son cafés. Aquí parece que traigo comida, pero como me las pusieron, este, me las pusieron de acrí, esculturales, se les hace un callito. No a todas, pero a estas sí se les hizo un callito. Mire. A votar por Brenda, nuestra amiga. Corazón, Aldo, tienes bombón, estás enfermo, dice. Verdad que sí. Todo el desmarco, cuídate, Aldo. Las quiero mucho, gracias por que me quieran. Yo no quiero leer ni leer los comentarios. Porque me están tirando, ¿verdad? Ah, no sé, no lo he visto. Pues, ¿qué dijo Luis para armar tanto lío? ¿Quién arma? Aldo, ya van tres días. Luis, aprovecha de decir... Mira, en laboratorios, doctor Moreira, ahí no consultan. No, ahí no es un laboratorioso. Luis aprovecha en decir lo que quiere porque Aldo nos lo lee y cuando pregunta a Aldo que dicen, ya le compone o le dice que quiere y ya Aldo no se enteró que por un comentario de Luis empezó. ¡Ay, qué lío está! A ver, a ver, a ver. Dime por qué. No, dime por qué, perra. No, hermano, pues lo estoy leyendo. Dime por qué. Mi becerita quiere unas vitaminas inyectadas. Es que hay unas péndigas viejas tan liosas que tenemos. Pero la madre, nada más porque mi marido es bien liosa también, nada más por eso las dejo. Dice, hola Luis Bellas Uñas, saludos. Dice, buen viaje, me lo grabaron el día con el live. Vamos a estar grabando, de hecho, voy a contratar internet. Dice, pioja no. Voy a contratar internet para tener internet ilimitado a donde vamos de adrede. Nunca hay tráfico y mira el tráfico que nos tocó. No, prepárate. ¿Por qué? Pues a ver si no nos toca tráfico allá donde vamos. Buen viaje, me lo grabaron el día. Me caen muy bien los dos, aunque sean pinche gritón. Luis es fama, bebé, dice Leti Perales. ¿Ay, qué? Dice, recupérate pronto, Aldito Ana Sofía Segoviano. Gracias, bebé, te mando un beso. Oye, a mis seguidoras, no me les estés diciendo, ay, qué. Me caen gordas las que me empiezan a bufar. No importa, tú estás fea, mi amor. ¿Y eso qué? Que esté fea. Tengo derecho que me cague la gente también. No, no te puede cagar y menos mis seguidoras. Ay, mira, a ti te gusta que me estén bufando, mi endida. Fíjate, no me gusta que te bufen, amor, pero a mí no me gusta que te peles. ¿Qué? 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 Pendeja, pues, vengo bien, vengo bien, por eso estás toda chocada. Pendeja. Toda chocada. Toda chocada. ¿Por qué? Porque yo vengo bien. El carro de enfrente se metió y dije, aquí me meto. Ah, no quieres, quieres llevártela de encuentro. Hija de tu... Ay, bomba madre. Ay, Luis, solo digo lo que ya sabemos como es, saldo su personalidad. El día que Aldo se comporte diferente nos debería... Ah, si a mí no me echen... Mi esposa es una mamila si ya lo conocen como es, ni modo. En Estados Unidos no es festivo, te amo, Luis. Hola, chicos, el doctor de la farmacia Benavides de Barragán es buenísimo, si era a las 5 y quizás ya regresó a comer, es un amor y muy atinado. ¿Cuál farmacia? Benavides, de... Hay muchas Benavides, bebé. Benavides de la de Barragán dijo, ¿cómo? No, no me dijo Benavides. dijo. Dice, candito, está como la que va de Gilbertona, los adoro, me hacen el día. Su buen humor me encanta, chaval, así lo vean, chicas, viene haciendo, a mí me da una vergüenza. No, y nada más porque me apendejé. Estoy viendo peleándose que se parece un perrito chubabueño así en la camioneta. Ay, no. No, es que todavía, mi genera, trae un carrazo, me quiere apuntallar la pendeja por traer una pinche carcacha HRV del siglo del, uff, mi hija, de hace 10 años. Ya Aldo, ahorita vale madre. no, 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 mira, el Suzuki es muy, qué bonito. ya ven que Aldo, ya ven que eso se refleja. Luis, que cómo es Aldo, su persona, eh, no te entendí. Jessica Muñoz, besos. Ay, no mames. A veces a todas las mil personas que nos están viendo, denle like, Jimena del cojo. Oye, Jimena, me escribiste y me dijiste que, me escribió Jimena que no podía, que si te llamamos, que no podías escribir, pero mira, te estoy leyendo. Amor, espérame, una pregunta, ¿me meto por aquí o es esta la otra? No, amor, es por, ay, no sé, no es por aquí, sí es por aquí, no hay dispositivos de audio conectados buscando por iPhone D. Ya, no me interesa, no me interesa, ay, chumogrero. Cállate, cállate. Mi esposo generalmente siempre anda de mal humor cuando anda enferma anda el triple. Soporte. ¿Cómo se apaga la pinza? Sí, ya pude Luis, gracias. ¿Ves Jimena? Es que me escribió, Jimena es súper mega follower de la Ciudad de México, le mando un beso a Jimena, porque estaba bien triste. Ya Jimena, ya, ya. Yo dije, ¿le habrá bloqueado Aldo? Pues yo sí bloqueo, pero no, Aldo no te ha bloqueado. ahí viene esta perra, a mí no te me vuelves a casar, estupida, no vuelves, no vuelves. Ya, ya me le metí. Y mira, dime si me pito. A bailar, a prenda nuestra amiga. A día se va a bajar y te la va a hacer de perra. El día que se baje, mira, yo no voy a abrir la puerta, háganmela de pedo, yo no abro la puerta, yo aquí me quedo, sí, házmela de pedo. Así la mando voy a decir. Rompeme de vidrio, pendeja, y ahorita le hablo a mi seguro, rómpelo, rómpelo, rómpelo. Es más, saco el celular, te estoy grabando, te estoy grabando, te voy a subir, te vas a... yo no batallo, papi, yo no batallo, yo soy cula, yo nada más hablo, guau, 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 guau. El día que alguien me la quiera hacer de pedo, mira, yo, la puerta está con candado, no se abre, el vidrio arriba. Yo soy cula. ¿Yo soy cula? Eh, ¿qué? Me la hiciste de pedo, me buscaste, me encontraste. Así nada más. Uy, no. Cerrado todo, cerrado todo. Yo soy cula. Entonces, el día que alguien me la haga de pedo, así voy a reaccionar. Está muy bien. De julio a votar por brindar a nuestra amiga. Y ahí están los güeritos que son bien famosos en Facebook y en TikTok, ellos. Sí, son bien famosos, ¿verdad? Son bien famosos, ellos venden jugos. Pero siempre están en este cruce. Ay, güey, me siento con un ardor en los ojos. ¿Y qué? Y que me digan, hombre, mi hija, traes el rotavirus, no te voy a salir de viaje. No, no, lo tuyo ya es un rotavirus permanente, voy a tomar sangre. Ya, me ve. Le voy a decir, ¿le puedo dar besos a mi marido? No. Ah, por eso está el desmadre. ¿Ya viste? ¿Cómo se les ocurre hacer una remodelación de nuestras avenidas? Oye, ya no cabemos en Monterrey. ¿No cabemos? Ya no cabemos, acá ya somos más. Es en serio, ya no cabemos. ¿Viste la remodelación que también estaban haciendo en Constitución? No, mi hija, digo yo, chingado. ¿No están viendo? Pues ahorita que venimos del canal, en Constitución. Ay, sí, En Constitución también estaba hasta la madre. Hasta la madre. Y yo, chico, papá, mamá, a ver, ¿aquí cómo? Perro que ladra no muerde, ¿verdad, Aldito? Andale, perro que ladra no muerde. Ahora soy perro, puta. Es de mi marido. No, mira, yo nada más la hago de pedo, porque a mí no me gusta que... Mi marido es puro guau, guau. Yo la hago de pedo, pero si alguien ya listo me quiere hacer de broma, yo no pego. Vamos llegando al hospital. Ahorita les grabo, ¿sí? No, yo no voy a pegar. Les grabamos un videíto. ¿Sí les queda claro? Rápido, y les grabamos cuando lleguemos a los United. Bye. Bye.